Buenas noches, bienvenidos a Infórmate Más. Hoy es miércoles 15, 15 de febrero del año 2023. Saludamos muy especialmente a todos nuestros televidentes que nos observan a través de la fibra óptica de la empresa Más TV Producciones ASS. Gracias a todos los municipios donde nos reciben a esta hora de la noche para recibir la más completa información de las últimas noticias. Los últimos acontecimientos que han sucedido en estas últimas 24 horas en la región y el departamento de Cundinamarca. Un abrazo cordial para todos los usuarios que nos siguen a través de las redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y que están pendientes de los titulares a este punto y hora. Recuerden seguirnos constantemente para que se actualicen de las noticias y estén durante el día informados de los acontecimientos que suceden alrededor. Por ahora, lo vamos a dejar con los titulares de las principales noticias que vamos a desarrollar en segundos en la presente emisión. Candentes y salidos de tono. Están últimamente los debates del Consejo Municipal de Mesitas, el colegio, en este municipio del Tequendama, donde concejales, colegas de la misma corporación, se agreden verbalmente entre sí y se desafían. Esto pasó hace dos días en el Consejo Municipal, en el recinto del Consejo Municipal, donde se habla muy fuerte en estos últimos meses y días de debates, donde se polemiza sobre el esquema de ordenamiento territorial. Y no se queda atrás también el acto discriminatorio hacia la mujer. La presidenta del Consejo Municipal del colegio hace denuncias sobre una presunta agresión verbal y de discriminación que realizó el ingeniero, el alcalde de Mesitas, Hernando Guerrero Puerto. Aquí les entregamos un resumen y un balance de lo que pasó. Y aunque tratamos de comunicarnos con los dos entes para mostrar las dos caras de la moneda, fue imposible, fue infructuosa nuestra comunicación tanto con el burgo maestre como la presidenta del colegio. El accidente en Zipaquirá que cobró la vida de una menor de edad seguirá impune. Gracias a Estrategia Medios hemos podido llegar a la investigación fehaciente de lo que pasó con este accidente en plena vía pública de la ciudad o del municipio de Zipaquirá, donde una menor de edad perdió la vida y donde lamentablemente las autoridades todavía no han ejercido esa investigación preponderante para esclarecer los hechos que tienen a una familia en este momento en luto y en preocupación. Faca Tatibeño secuestrado, un suboficial, un teniente del ejército, fue secuestrado en Arauca, en uno de los sitios o establecimientos comerciales donde departía la tarde de este martes, al parecer insurgentes y personas allegadas a las disidencias de las FARC y el ELN, secuestraron a este suboficial de raíces Faca Tatibeñas y se desconoce totalmente su paradero y donde se puede hallar. El comando de la octava brigada entregó detalles y también rechazó este hecho. Se sintió muy fuerte un sismo esta mañana sobre las 8 de la mañana. La mañana antes y durante todo el día ha venido temblando en el país. ¿Qué ha pasado con este comportamiento sismográfico que preocupa a los colombianos? A raíz de lo que pasó hace 20 días en Turquía con este fuerte terremoto que ya cobra más de 27 mil vidas, alertan las autoridades sismológicas colombianas sobre este fenómeno que constantemente mueve la tierra en nuestro país. Los hechos en imágenes, situaciones que se presentan en el mundo, en Colombia y en nuestro territorio, en las carreteras. ¿Qué pasó con las marchas el día de ayer? ¿Qué pasó con las marchas el día de hoy? Denuncia respectiva sobre el maltrato animal y otras circunstancias que se han presentado los tendremos también a continuación. El gobernador de Cundinamarca entregó megacolegio en Madrid. Allí las cámaras de Más TV hicieron presencia en este punto y habló de importantes resultados para la educación en el departamento. Además, agilizó temas posteriores a lo que tiene que ver con obras de infraestructura que se entregarán muy pronto en diferentes puntos del departamento. Esta y más noticias a continuación. Ya, próximamente, a través de Infórmate Más, ya se conecta con nosotros todos los televidentes del Canal 3, donde vamos a desarrollar toda esta información. Bienvenidos. ¡Gracias!